Yo no sé si es cool, lo que uno dice cool, usar Pinterest, pero yo lo uso, ¿sí? Y tiene una cosa que es buenísima y es una tortura al mismo tiempo que es el famoso algoritmo, que para mí ya es más que un amigo. Sí, yo también me vi el documental ese y ya sé que no es un amigo, pero es un amigo. O sea, vos vas ahí boludeando, ves un video de viaje que te gustó, el algoritmo entra en tu cerebro para leerte la mente y ver qué es lo que te gustó de ese video y empieza a tirarte los mejores videitos de la historia de viaje para que vos digas me quiero morir, porque ese es el asunto. Arrancás diciendo, epa, qué lindo, guau, uh, oh. Y al ratito terminás acostado en posición fetal queriendo que te lleve la muerte lo más rápido posible. Y como no me quiero quedar yo solo con toda esta amargura, mi propuesta esta vez es que la compartan conmigo. ¿Cómo? Te estarás preguntando. Vamos a meternos ahora mismo a Pinterest y a empezar a navegar las recomendaciones hasta querernos morir todos juntos. Es como esas sectas que se van a suicidar a la montaña todos juntos. Bueno, nosotros vamos a suicidarnos a Pinterest ahora mismo y viendo videitos de viaje. Y una cosa antes, vamos a partir de la base de que esto es todo envidia. ¿Sí? Porque no va a faltar el que diga, ah, pero eso lo decís de envidioso. ¿No te gustaría estar ahí? Claro, hijo, eso es exactamente lo que estoy... Para eso me estoy metiendo. Ahora, primero pausa esto, dale like al video. Si no, yo sufro de la semana, ¿sí? Pienso a Martina no le gustó, lo vio, pero no le gustó. Y no quiero que me hagas eso. Martina, dale like. De paso, si querés aprovechar la pausa, te traes una cerveza, un mate, unos pochocles, un tecito. Lo que más te guste, nos sentamos juntos y ponerte cómodo porque vamos a odiar a la gente. Claro, esto, mirá. Del desayuno en el agua, qué decirte, ¿eh? Porque yo de chico me comí un pati así nomás, a la pasada. Y para meterme a la pileta tenía que esperar dos horas, ¿sí? Porque si no, la teoría de mi madre es que yo me iba a morir, si no. Esta gente mete un desayuno americano ahí dentro del agua, ¿me entiendes? Agua hasta la cintura y meten sandía, panceta, uva, quesito, medialuz, salchicha. Pará. Es, es, pará. Y encima lo que más me jode, mirá la cintura que tiene esa. Si vos comes todo eso, nada más para el desayuno, como para empezar el día, ¿sí? Después pasás toda tu vida así, relajado o relajada, en pidetitas de hoteles lindos, en reposeras y playas paradisíacas, así que sé yo. ¿Cómo es que ella tiene ese cuerpazo y yo soy básicamente una bola uniforme cuando me pongo la malla? ¿Y cuál es la diferencia que tenemos? ¿Sale a correr ella? ¿Es eso? O sea, me falta salir a correr nada más. Y otra cosa con ese tema. Si vos pasás todo el día así, desayunando al sol, ¿sí? Tirada en la reposera con tu pareja, que también es heteronormativa como vos. ¿Cómo es que no te arrebatás nunca? En ningún momento el video se la ve pasándose rayito de sol. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Se ponen realmente algo para la piel? ¿O el cáncer es problema de los pobres, digamos? Y en general, ¿eh? Porque puedo seguir, o sea, ¿no se te derrite la manteca? Por ejemplo, porque, no sé, la bandeja esa no se te escapa ahí flotando, no se te da la vuelta. No, no, no. No es que agarra una olita, flum, se te cae arriba el dulce de leche y tenés un quilombo ahí en toda la bandeja. ¿Por qué a mí me pasa eso y a ella no? Lo bueno para nosotros, digamos, no para ella, es que esta gente está como acostumbrada. O sea, para mí ya no disfruta esos lugares. Ellos van ahí, es un trabajo, apagan la cámara y se aburren ahí con el celular, comienzan así, acá mi amor, qué sé yo, en las Islas Baleares otra vez. O sea, vos a mí me soltás en ese hotel, ponés la cámara a grabar y te vas, y yo puedo estar 18 horas seguidas chapoteando en el agua, gritando, subiendo, bajando, me tiro desde acá, me tiro de allá. Tiro la reposición al agua, la voy a buscar, me tiro, me levanto, me tiro para atrás, me llevo adelante, nado para adelante, nado para atrás, mariposa. Puedo estar horas, vos vas a tener que venir, cambiar la batería de la cámara y yo voy a seguir ahí, pa, pa, pa. Y esta gente como mirando, como diciendo, sí, es un desayunito, no sé, vamos con otro. No sé si podría, no sé si podría meterme en estas, no, no sé, esas piletas que tienen para abajo, me estoy viendo, veo todo, me voy a ir a mirar. Aparte, esta está como en bajadita, sí, se abre ese vidrio y no importa vos donde estés en la pileta, te vas a la mierda y terminás, mirá para allá abajo, terminás hecho, no. No, 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 es muy, es muy profundo, no, 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 no conviene, no, hay árboles, ni siquiera tenés agua, porque si tenés agua, te morís, pero es otra cosa, acá te incrustás una rama, no, 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 no. Una parte de mí igual tiene ganas de googlear videos en los que se hayan roto este tipo de piletas, no sé si habrá, debería haber. Al mismo tiempo no quiero saber, porque nunca más me voy a meter una pileta de esas, no, no, dejémoslo ahí, debe haber. Vamos con otra a ver que, no, mirá, ¿ves? La escalera, los almohadones esos que no se mojan, los almohadones esos, qué bronca, mirá, mirá, tenés una, no solamente tenés una pileta, que yo mato a alguien con una pileta ahora mismo, tenés una pileta frente al mar, con una reposera, con una escalera así como de recalchera, almohadoncitos que no se mojan, la mesita de esa para comerte una picada y poner patronato gimnasia, po, madre, qué liga. Así me asomo yo al balcón los sábados a la mañana, ponele, con un matecito, a veces en verano con un llorcito y en cuero, la señora ahí de la edición enfrente me mira como diciendo, está pesé, hombre, horrible, que estamos comiendo, hay gente desayunando, hay criaturas acá, pero bueno, este por suerte, ese problema no lo tiene. Cabo tabú, mirá lo que se ve, ya te envidió el puff, es extraño. Ahí tenés un hidromasaje, una piletita, y esto que es Grecia, o sea, para nada, para nada, vamos, ya tiene libros que no le diste nunca, porque si están ahí todo el día, el sol se te seca la página cualquiera, hidromasaje, si es Grecia es el mar Egeo, o sea que el chabón tiene tres niveles de agua para tirarse, si quiere, hidromasaje, si dice no, hidromasaje no, me meto a ver a la pileta, bueno, y si lleno a la pileta, no, debe tener una escalerita, porque no se va a tirar ahí arriba, y ni quiero meterme acá, en lo recomendado de acá abajo, porque me mato, a ver esto, no, mirá, no, no quiero ni empeño, mirá lo feliz que está, mirá, y esto encima es un dron, o sea que hasta el dron de envidio, el envidio, en el hotelcito ese, que parece hecho en los sims, yo jugaba el rollercoaster ticún de chiquito, uno que hacías una montaña rusa, es eso, es eso pero con agua, mirá lo feliz que está, me quiero morir, nosotros acá, y esta gente, así se ve del otro lado, mirá, acá va el novio, pum, va y se tira, que obvio que tiene los musculitos y todo eso, mirá, esta gente, que gana de morir, honeymoon goals, y si, que te voy a decir, pasa un pajarito, al pajarito está más feliz que yo, imaginate, otra vez, voy, claro, niágara, o sea, la de todos los días, digamos, un almuercito con vista a la catarata de niágara, mirá lo que es esta gente, vos acá, mirando de reojo el zoom del trabajo, comiendo una bandejita chiquitita, así, medio como, po, nosotros en esta y yo en esa, que terrible, a ver otro, a esta foto, esto sabes para qué se me ocurre que sirve, te vas de viaje con tu pareja, ya van más de 10 días, medio que, la convivencia se pone difícil, uno arriba, uno abajo, no se chocan, a lo sumo, che, pedimos algo para comer, si dale, llamo, llama, que querés, panceta, bueno, y listo, y ahí, cada uno sigue en su nivel, ¿me entendés?, vos te lees un librito, te comes esto que tiene acá, que no sé ni qué es, tranqui, a ver, otro, esto es medio, es medio raro, o sea, ella está tomándose un café, viéndolo feliz, o él está encerrado abajo, por ejemplo, lo tiene encerrado ahí, lo mira a sufrir, con un cafecito, lo mira a sufrir, a ver, salí de ahí, si podés, boludo, a ver, no vete, nada, nada, o si fuese un pececito, ¿me entendés?, es una pecera para novios después de una discusión terrible, me gusta también, es una psicología complicada, pero puede andar, a ver esta, ah, mirá, en toda la ducha como para sacarse las florcitas que le quedan, debe haber estado ahí haciendo una excursión a la tarde, te quedan hojitas, y tendrás a, ahora, mirá la diferencia, ¿no?, ella está con un champán mirando el paisaje, yo lo primero que hago en un baño de espuma es hacerme la barbita, tipo papá Noel, y ella está ahí con un, está bien, esas, las diferencias, ¿no?, las diferencias de cultura, debe ser eso, mirá lo que es esa bajada, mirá el chabón este bajando el de acá, parece la avenida Colón de Mar de Plata, no sé quién fue, pero es algo así, mirá esa, o sea, siento que llegás arriba, tocas el silo con las manos y empezás a bajar, y ahí cuando empezás a bajar te quiero ver, o sea, yo bajo con el freno mano puesto, porque, mirá, mirá esta bajada, este de acá, seguidlo al blanquito, seguidlo, el freno de mano, y ahí que me arrastre la muerte, porque mirá lo que es eso, mirá esa bajada, a ver otra, bueno, no, 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 esto es mucho, mirá la velocidad de eso encima, eso, viste, que se te sube acá, me parece que estás en una montaña, esto me da vértigo desde acá, o sea, yo tomando mate acá en mi casa, tranquilo, siento vértigo de lo que está pasando, imagínate, no me quiero subir, por las dudas no, gracias por la invitación, yo sé que me iban a invitar ahí, cancelen el pasaje, porque no, no, no quiero, no, no, mirá esta gente con la bañera esa gigante, que es más grande que mi departamento, mirá ese agua, mirá ahí hay un faro ahí, quieren que me mate, quieren verme muerto, mirá ese agua, no, bueno, mirá lo bien que la tapa, quiero tomarme el primer avión que salga, así venga incluido el coronavirus en el pasaje, que me metan coronavirus por ahí, pero mirá eso, y está durmiendo la siesta, esta gente puede dormir la siesta también, ¿de qué vive esta gente? ¿me entendés? a ver, está ahí acostada, el agua le pasa por abajo, ella está como colgada de la palmera, literalmente durmiendo la siesta, y todos ahí, y nosotros acá, mirá, acá ya hay un montón de cosas que no me pasan, primero me daría mucho cagazo dormir sobre esa red, segundo leer un librito, ahí con esa vista, tercero lucir así cuando apenas me despierto, estirarse y no parecer una suricata horrible, no me pasa tampoco, mirá ese paisa, igual te quiero ver con los mosquitos, ahí eh, porque esas otras, si yo duermo allá afuera directamente amanezco envuelto todo en una picadura de mosquitos gigantes, ¿sí? con una cigarra loca que me apapacha, ya acá en mi casa duermo con repelente para mosquitos, tableta, cosas locas que tiran, y así todo, me matan picando, imagínate ahí, me pica el cuerpo de pensarlo nomás, me quiero, igual el comentario en el video es buenísimo, Bali en bolas, listo, perfecto, bueno, bueno, departándose en Bali, y uno dice, waking up in Bali, oh, y abajo, pum, Bali en bolas, que era, te quiero mucho, ¿eh? le daría like, pero imagínate que me persiguen hasta la muerte, no, no, por ahí yo peco de niño de gran ciudad con poco acceso a la naturaleza, digamos, que igual sí, pero nunca te preguntaste qué son en realidad estos agujeros extraños en el agua, son naturales, son lo que llamaríamos el culo del mundo, digamos, porque estuve viendo ahí que se llaman Glory Hole, o Morning Glory Hole, o sea, hay algo, pero digo, están hechos a propósito, ¿eh? es como un error en la Matrix, es como pones un código en el sim si se rompe algo, es eso, ¿dónde va ese agua? ¿dónde termina? ¿termina en el infierno? ¿estamos apagando el infierno ahora mismo con ese agua? quiero decir, ¿el infierno queda para ahí o para dónde? ¿existe el infierno en realidad? pues bien, estuve investigando, y aunque con el tema del infierno sigo, sin tenerlo muy claro, digamos, del agujero de agua encontré esto, Glory Hole, la presa de Monticello, California, es ese mismo agujero que estábamos viendo, es en California, se ha activado por primera vez en 10 años, para salir con la publicidad, este singular sistema de drenaje en forma de embudo, o sea, es un sistema de drenaje, ya sabemos que no es natural, mirá qué lindo que, acá está, pingui, o sea, cuando esto se llena de agua, acá está otra, o sea, tiene tierra acá al lado ahora, el hoyo glorioso, eso te digo, decirle así, y lo otro, es casi lo mismo, para alguna gente, cuestión, es un aliviadero de hormigón, o sea, que no se forma naturalmente, en forma de tubo, es como un gran desagüe de bañera escalajeada, ok, perfecto, se llena todo esto, y cuando estábamos a las manos, se abre el agujero este, y ahí sí, va al infierno, parece. Esta es la investigación que esperaban de mí, el hoyo glorioso no es eso que vos pensaste, es un chancho, sino una represa, un desagüe, un coso de reloj. Cierro en este punto altísimo del periodismo de investigación, para Intripper, yo soy Eme Vieira, lo peor de todo esto, que yo, al ponerme a dar vueltas por los videitos estos, por trabajo, por periodismo de investigación, nada más, mirando a la piba esta, desayunando la pileta, la otra leyendo un libro en un acantilado de qué sé yo, al otro agujero glorioso, todo esto, es como decirle al algoritmo de Pinterest, che, me encantan estos videos. Ahora voy a estar toda la semana viendo videos de parejitas, flaquitas, con abdominales marcados, viajando por el mundo, no va a ser una semana fácil, ya te lo digo, pero nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!